Desgraciadamente tenemos que hablar de otro accidente de tránsito en Chacabuco Ha habido un choque, parece que dos motos, ¿no? En Remedio Escalar de San Martín y Tucumán Hay una persona que está siendo asistida por el personal del SAM Está acostada con la cabeza sobre el cordón de la vereda Acá tenemos otro ángulo Puede ver la tarea que está desarrollando el personal del SAM Ayudado por la policía Hay otra persona que parece que sufrió un golpe Pero está en pie No como esta otra persona que está en el suelo Como podemos observar, ahí le están trasladando a la persona También van a trasladar a la otra persona Ahí podemos ver como están las dos motos Gracias por ver el video Gracias por ver el video